3.25 Hardtop se hizo realidad después de cuánto tiempo y un desarrollo de tres años prácticamente desde la idea diseño modelos matrices del primer barco empezamos a hablar de diseño perfecto de la línea de agua para Rival bueno, esta es una tendencia relativamente nueva la planchada extendida, las ventanas generosas en conejera y en la proa en bajo plano y este Hardtop al margen del aspecto estético, ¿cómo ves el Hardtop en función a la comodidad que le da a los ocupantes del barco? mira, es bárbaro el Hardtop, primero es como si fuera la capota, solo que no va a envejecer en cuanto a la iluminación es muy bueno porque estos barcos con capota, bueno, tienen iluminación de costado, por debajo, claro, no se puede poner en... no se puede poner arriba, en este caso bueno nosotros le hemos puesto muchas luces que se van prendiendo en secuencia como uno quiere algunas o todas como a su vez el Hardtop es de un color claro los rebotes de luz no son absorbidos son mayores claro, entonces vos tenés mucha iluminación realmente es barba ¿por qué no definís el interior del barco y el exterior a posteriori? bueno, es un barco pensado como es la tendencia actual de mucho Copic o sea, hoy se sale a navegar cada vez hace más calor, el barco se usa afuera pero básicamente es un barco de mucho Copic que al cerrarlo muy herméticamente también lo convertís en un interior y después duermen cómodamente cuatro personas porque tiene en la popa un camarote o conejera doble con una cama de un metro cuarenta por dos y en la prueba duermen otras dos personas se puede acomodar en esta dinette también una quinta persona es sumamente atractivo lo que estamos viendo que tiene materiales muy llamativos ¿por qué no me describís la calidad de los materiales? ¿qué se empleó la decoración de este nuevo tren? sí, normalmente lo que buscamos nosotros es generar un interior suave y neutro o sea, tapizamos todo el barco con un tono clarito en este caso es como un hueso y madera este tipo de color manteca o hueso hace que sea muy luminoso, amplio favorece digamos a la imagen de amplitud del barco hablamos un poquito del fondo ¿te parece? el fondo es un desarrollo de B pronunciado en proa se va haciendo más moderada hacia popa tiene dos cantoneras importantes que le dan un planeo rápido y seco en la navegación y al mismo tiempo economía de combustible y es muy rápido y muy suave ¡Suscríbete al canal! se puede equipar con motorización naftera y con motorización diésel ¿correcto? correcto este barco en el caso de nafta va ideal con un motor de 350 hp y también puede ser instalaciones dobles digamos que entre 350 y 400 hp en nafta el barco anda muy bien es muy rápido en el caso del diésel desde un 260 porque los motores diésel tienen otro torque nosotros pensamos que desde un 260 va a andar muy bien estamos probando con un 300 hp como lo ves vos al barco con esta potencia muy bien es muy rápido el barco 2600 vueltas el barco ya está sosteniendo planeo alrededor de 20 nudos eso ya es un inicio de una buena velocidad de crucero que la mantiene hasta los 28 nudos se puede considerar que es crucero con 3200-3300 vueltas y después una velocidad máxima de 36 nudos justamente a 3600 vueltas enumerame por favor el equipamiento de serie que trae el barco confort por un lado y técnico por el otro el barco es muy completo como toda la línea nuestra digamos en cuanto a navegación tiene ecosonda dhf compás trae flaps tiene dirección servo asistida en cuanto a confort tiene una cocina eléctrica heladera eléctrica horno de microondas tv dvd estéreo tiene duchador en popa duchador en el baño agua fría caliente inodoro eléctrico y opcional se le podría incorporar puede incorporar un futuro propietario de del hardtop bueno hay lugar para grupo y aire podría ser un helice de proa el resto lo tiene todo como lo ves a este nuevo desarrollo de la marca insertado dentro del mercado local y muy bien muy bien porque es un diseño muy actual el mercado va a dar la palabra final pero yo creo que es muy superador de todo edith agradezco tu tiempo y la posibilidad de probar este nuevo 325 hardtop como de costumbre te hago entrega de nuestras gafas de unión pacífica bueno muchas gracias en seguida los comentarios finales aquí en es logras paso ahora como es costumbre a nuestro comentario final luego de un largo proceso de desarrollo trento presentó este nuevo modelo que es el trento 325 saxes hardtop este modelo se suma a la línea vanguardista de los axes siendo el primero de la serie con techo rígido les comento algunas de sus características generales tiene una eslora de 9 metros 80 una manga de 3 metros 15 puntal de un metro 80 el calado del casco es de 35 centímetros y con transmisión abajo el barco cal 70 centímetros potencia admisible de 260 a 300 hp en motorizaciones diesel y de 350 a 400 hp nafta siempre hablando de motores dentro fuera el depósito de combustible es de 400 litros el de agua potable de 160 litros y el barco está habilitado para transportar 10 personas tiene un diseño actual con muchas aristas elegantemente deportivo donde lo primero que salta a la vista es el hardtop que está integrado armoniosamente al conjunto y teniendo este componente una rigidez destacable el cockpit pensado para una buena estancia al aire libre dispone de múltiples comodidades y accesorios desde una mesa estivable bajo cubierta una conservadora bajo el asiento trasero hasta el funcional asiento de popa sobre una planchada de 3 metros cuadrados el puesto de mando cómodo como pocos tiene un completo instrumental equipamiento acorde a un producto de alta gama la protección del parabrisas como la visibilidad al exterior son inmejorables el cómodo acceso por popa tiene dimensiones propias de esloras mucho más grandes el interior es invitante en función de sus comodidades altura equipamiento luminosidad y la paleta cromática utilizada en sus revestimientos pasamos a la motorización esta unidad está equipada con un volvo penta de 4 de 300 hp de potencia con transmisión dentro fuera mediante pata duoprop el motor tiene un sistema de inyección common rail doble árbol de levas cuatro válvulas por cilindro turbo compresor compresor y refrigerador posterior la integración de estos el gran volumen de barrido y el control electrónico de gestión hacen a un rendimiento excepcional combinado con las bajas emisiones en la prueba de navegación pudimos sentir la eficiencia de este nuevo fondo de trento con el que su buen desempeño se manifiesta en una rápida y suave salida planeo buena actitud de navegación eficiente respuesta en las maniobras exigidas y un muy suave corte de ola veamos algunos datos registrados por el gps a 3600 rpm desarrolló una velocidad máxima de 36 nudos a 2800 rpm promedió una velocidad crucero de 28 nudos en buenas condiciones del río el consumo estimado a 2800 vueltas constantes sería de 32 litros hora quiero mencionar que ya a 2600 vueltas el crucero tiene un planeo efectivo con una velocidad de 20 nudos casi 40 kilómetros por hora y lógicamente con un consumo aún más acotado concluyendo buen diseño buena habitabilidad buenas condiciones para la navegación tres ítems como para definir a este nuevo trento 325 sacks es tanto